Hola, ¿qué tal? Los saluda Jimena Bravo. Bienvenidos y bienvenidas a 60 Segundos, un podcast del Economista con las noticias más relevantes del mundo económico y empresarial. En primer plano, el dragón se tomó un respiro. De enero a junio, las ventas mexicanas de vehículos nuevos ensamblados en China crecieron 15.8% a 139.313 unidades, una cuarta parte del crecimiento del 62.7% del primer semestre del 2023, de acuerdo con datos reportados la semana pasada por el Inegi. Finanzas y dinero. La actividad económica logró recuperarse en mayo pasado, luego de la caída previa registrada en abril, de acuerdo con información divulgada por el Inegi. Empresas y negocios. En mayo, los ingresos por ventas a menudo en México bajaron nuevamente el ritmo y abandonaron el letargo que viene mostrando desde hace casi un año. Mantén informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.